Abaya es uno de los líderes globales en telecomunicaciones como contact center, video, data y voz sobre IP para empresas pequeñas y medianas también. Abaya trae soluciones para ayudar a compañías a mejorar su productividad y reducir sus costos operacionales a través de voz, video y networking. Vamos a ver varios temas como lo es video colaboración, colaboración real, data networking, como las empresas pueden ahorrar en energía y con nuestro sistema de data y de networking. Es importante también que vienen especialistas con el tema en la nube, con especialistas a hablar del tema de video colaboración, que son especialistas locales e internacionales que tienen una opinión muy importante que creemos que ustedes deben escuchar. Nos pueden seguir en Abaya Caribbean en Twitter para que reciban más información sobre el evento y diferentes temas de los que se va a tocar. Durante el evento vamos a estar haciendo concursos a través de Twitter. Son muy importantes que cuando vengan estén participando en Twitter. Incluso hemos sido el trending topic en muchos países cuando se hace el evento porque los participantes están muy activos en Twitter. Estamos esperando alrededor de 400 a 500 personas para este evento. Como mencioné, vienen gente del exterior, tenemos clientes y aliados que van a venir de otros países de Centroamérica y estamos trayendo nuestros altos ejecutivos desde oficinas de Estados Unidos, Colombia, para que presenten y demuestren nuestras soluciones aquí al público en Panamá. La página para inscribirse es avayaevolutions.com y buscan la ciudad de Panamá y pueden registrarse ahí. También pueden contactarse a través de email con ginaveragpvera.com para que ella los pueda inscribir y solicitar más información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!